¿Sabes? ¿Sabes cabrón? Había tomado esa novela hace unos días, pero apenas había podido avanzar unas páginas. Tuve un desmadre con don Enrique por la siembra, la sequía, esas chingaderas que no te dejan en paz. Total, la dejé por ahí arranconada, botal. Hoy, regresé en carro a la finca, salió un rato, le hacía adiós todo tranquilo. En lo que acabé, y cae la noche, me bañé y sorpresa, aquí está la novela, ahí, como si me estuviera esperando, observando. Abro una cerveza corona bien fría y me pongo a leer de nuevo. Me siento en mi sillón del terciopelo café, y nomás, nomás no puedo soltarla. Es como si los personajes me jalaran de una oreja y me impulsaran. Me abstraigo. Y ahí estoy, leyendo, disfrutando. El aire de los pinos se cuela por los ventanales, pero yo no estoy ahí. Estoy con ellos, los del libro. La escena me agarra en chinga. Una cabaña, una mirada, en medio del monte, y llega una mujer, re celosa. Ay, pues su madre, angustiada, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Después aparece un cabrón, el amante. Trae un rasguño en la cara, como si se hubiera peleado con una rama o con la selva. Por amor de Dios, déjame verte. Traes chorros de sangre. Ella le quiere limpiar la herida, pero el tipo la para en seco. No quiere caricias. No, 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 no. No está ahí para besos, ni para andar de románticos. Espérate, espérate. Ya sabes que no vine pa' eso, mija. Ya, ya valió madres. Qué cabrón. Trae algo en el pecho. Un puñal y una mirada que te dice que no va a echarse pa' atrás. Me lo imagino apretándolo con fuerza, como si ahí estuviera su libertad. Ay, Daniel. Ay, Daniel. De verdad no hay otra forma. La decisión comenzó a formarme en la mente hace días. La noche cae y la vida ruge. Mi sangre está hirviendo, mi amor. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya valió madres ese cabrón. Él tiene que hacerlo y ella le da un beso apasionado. Lo despide persignándolo al canijo y luego lo ve desaparecer entre los grandes árboles. El cabrón corre. Se mete entre los arbustos y los árboles. Yo siento su respiración. El latido en su pecho. Veo una finca a lo lejos y sigue avanzando. Valiendo tres kilos de verga. Diría mi abuelito. Todo está saliendo como lo planearon. Los perros no ladran. Los jornaleros no están. Parece que el destino le está dando permiso. Siente el destino en sus labios. El sudor le acaricia el cuerpo y el corazón. Y le late y le late cada vez más. Sube por los escalones que están detrás del hogar y entra a la casa. Desde la sangre galopeando en sus oídos le llegan las palabras retombantes de su mujer. Primero una sala llena de trofeos de casa. Después una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto. Dos puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. Pequeño temblor en las manos. La puerta del salón. Y entonces el puñal hambreado. La luz de los ventanales. El alto resplandor de un sillón de terciopelo café. El solor de una corona recién abierta. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.